Continuamos aquí con David Lucero en Kool Multiverse Muy interesante eso que platicabas de tu familia O sea, hay una presencia bien fuerte de lo anatómico Del físico, la estética Y creo que de una u otra manera se ve reflejado en tu arte Sí, bastante Porque hay algunas, como por ejemplo mencionabas también fuera de cámara Titania, por ejemplo, wow Así, literalmente, qué mujerón se ve Y ahí mencionabas un detalle El de los tacones de plataforma Ajá ¿Cómo es que salió? Ah, sí, estaba mencionando de que Era una como limitante técnica del momento No hallaba cómo hacer el tacón que no fuera tan frágil Y se quebraba Entonces decidí por último dejar un zapato de plataforma Alta Entonces de repente pues empecé a hacer con las plataformas Y como que algunas personas le empezaron a tomar como mi estilo Ajá, es que vos la haces con plataforma Entonces al final pues ya resolví el problema técnico del tacón de aguja Que no sé quebrar Pero me gustó la plataforma y me quedé haciendo como zapatote de plataforma Dentro de la familia ¿Cómo ha ido evolucionando la aceptación, digámoslo así, de tu arte, de tu pasión, de tu forma de vida? Pues Era un poco Nunca fue tan difícil Con mi papá Mi papá de hecho llegó un momento de mi vida en que él me dijo Pues hace lo que querrás Porque yo sé que lo que querrás hacer Vas a ser bueno en eso Y entonces él nunca me Como que nunca me privó de pensar Que yo quería hacer Con mi mamá me costó un poquito más Porque O sea Yo siento que las mamás como que tienen los pies más en la tierra Y como que O sea Si los frijoles van a alcanzar para todo Vea Y la tortilla tiene que alcanzar para todo Entonces era como que Y de verdad Y crees que podés Y no sé De hecho Ella Yo dejé de estudiar un rato Me metí a trabajar Porque dejó de interesarme el estudio Yo estaba en una ingeniería eléctrica Pero llegó un momento en que Me aburrió De hecho Estaba en la nacional Me iba al polideportivo Y practicaba cualquier cosa Y Era como Digamos para despejar El pasatiempo era ir a las clases de ingeniería Porque mi oficio era estar en el polideportivo Ok Entonces Llegó un momento que Me salió una oportunidad de trabajo Y dejé el estudio Y me quedé trabajando Porque al fin y al cabo Llegaron en mi mente Era como Que estoy estudiando Para llegar a trabajar Entonces Si me dan trabajo Y me he terminado Mejor me quedo trabajando Hasta que Descubrí lo de la licenciatura Fue como que mi mamá Siempre pensó Que yo debía ser Profesional Titulado en algo En algo Al menos Al menos Era lo mínimo Que yo debía ser Entonces Cuando le dije Voy a sacar la licenciatura Ay por fin Vas a estudiar otra vez Estudiaba Pues estudiaba Ya no me importa Que estudiamos Pero sacalo Ajá Entonces Con mi mamá Fue un poquito más difícil Y la verdad es que Como Como uno es más cercano A la mamá Tu mamá te cuida Desde que sos un bebé Entonces Era bien difícil Este Como contradecirla Como estar en Era difícil Decirle Sí No O sea Yo me voy a dedicar a esto Y no me importa Si crees que no lo voy a lograr No podía decirle eso Nunca se lo dije Ese es de los errores Que muchos hijos cometen Por ejemplo Tratan de decir Sí está bien que Quieras perseguir tu sueño Pero el problema Es que no sopesas Eso Que dijiste en algún momento La perspectiva La percepción Que tienen En este caso Por ejemplo La madre De la situación De los hijos Porque como hablábamos Por ejemplo Con Gris En capítulos anteriores Era eso De que Ellas quieren Que te titules Que seas Un profesional Que Que cotices Al seguro Que tengas La pensión Y así Lo que La sociedad Te ha establecido O sea No vamos a decir Que es incorrecto Pero tal vez No va Con lo que uno Con lo que uno Piensa O con lo que uno Pone en perspectiva Sí Habemos seres extraños Que preferimos Cosas diferentes Sí Ajá Y es cierto No es que sea malo No es que sea malo Tener un trabajo formal Tener seguro social De hecho a veces Hasta conveniente O cosas así Ciertamente Pero La cosa es Darte cuenta Que no es la única Forma de subsistir Y tampoco es el único Camino al éxito De hecho Muchas veces Ese camino Lleva a la mediocridad Más que al éxito Entonces Ahí ya Depende más Como de De tus motivaciones Internas O sea Pues sí Ponele que pueda ser El que está atendiendo En la ventanilla Del seguro social Pero si Si tu motivación Es ser el mejor En eso Entonces claro Que vas a triunfar En eso Pero si Y puedes escalar Ajá Pero si ese no es tu interés Y solo estás ahí Porque tenías que comer De algo Ajá Entonces Eso es lo que lleva A la mediocridad De la gente Pues el El ni modo Ese es el problema Creo yo ¿Cuál es O cuál es el tipo De esculturas Que se te facilitan más? Tipo de escultura Vamos a ver Ese es Un poquito Como Un problema De definición Porque En escultura Quizás Podemos hablar De técnicas Podemos hablar De temáticas Porque Póndele Vea Si hablas de técnicas Decís Hay modelados Hay tallas directas Este Que creo que es así Como lo más general Vea A ver Ilústranos un poco ¿Cómo es eso? ¿Qué es el modelado? ¿Qué es la talla directa? Vaya Yo Un poco en mi mente He dividido así Como dos grandes ramas Hay modelado Y hay talla directa La talla directa Es como cuando agarras Un tronco El muy tronco Empezas a A quitar pedazos Ya sea Con Con lo que sea Verdad Un cuchillo Un corvo Lo que sea Ajá Las herramientas Ya Ya propias Gubia Formones Este Tengo un chero Que usa Sierra eléctrica Y Un montón De herramientas Eléctricas Pero la onda Es que la talla directa Es sustraer Tienes una piedra La cortas Le quitas El modelado Es agarrar Un material blando Y empezar A darle forma Con tus manos O herramientitas Lo que sea Pero que sea Un material blando Que tú le das forma El otro Es como un material sólido Que vos lo vas Escarbando Esa es como diferencia Entre modelado Y tallado Entonces un modelado Pues depende Al final Si Si no puedes conservarlo Como digamos Una plastilina Que es Pues con el tiempo Se va a degradar Se va a deshacer La golpea Se deshace Entonces le haces Un molde Y al molde Le haces una colada Ya de un material Que va a ser permanente Puede ser cemento Puede ser resina Puede ser bronce ¿Cuál es el material Que más utilizas En ese caso? Yo ocupo resina ¿Por qué? Las coladas en resina Porque puedo hacer Figuras más livianas Si fuera cemento Pues un bloquecito De cemento De este tamaño Si ya pesa Ya son 40 libras Y 40 libras Nadie se las va a llevar En las manos Entonces ya si puedo Hacer una pieza De este tamaño En resina Ya la puedo dejar De 10 libras Y eso ya se lo pueden Llevar en las manos Si Hablando de llevárselas En las manos Hace No mucho Tal vez Si no fue el año pasado Fue a principios de este Que hubo Una premiación En el cual Se entregaron Figuras Que tú hiciste Ah Fue la cancha del arte Eso Se me había olvidado Ajá Es una iniciativa Del Canal 10 Para premiar artistas Sí, sí Entonces Este Era una Minerva La que entregaron Ajá Amilcar Durán Es el que Está con esta iniciativa Y él me habló Y entonces Me dijo De que sí Podía hacer Diseñar la presea De hecho Él me dijo Que le interesaba Que fuera un artista Salvador Ereño El que la hiciera Más que una empresa O algo así Le interesaba eso Y entonces Bueno Me dieron la oportunidad Ay yo más que feliz Y Y me explicó Que habían querido Adoptar A Minerva O Atenea Como cualquiera De las dos Romano, griego Lo que sea Ajá Y quería adoptarla Porque No Sauri Claro está Ajá No Sauri Ese es Mitología Anime Entonces La idea era adoptarla Porque en la mitología Aparte de todas las connotaciones También es diosa de las artes De otro montón de connotaciones De la sabiduría De la buena guerra Y un montón de tonteras Pero entre todo eso Estaban las artes Y le gustaba la idea O sea Ella es multitask Ajá Todo lo puede Ok Sinceramente te digo El detalle Me encantó el detalle Aparte de que te da Una imagen un poco diferente De lo que podrías ver En otros casos Muy buena esa iniciativa Por parte de la cancha del arte Y creo que son espacios Que tendrían que abrirse En diferentes lugares Sea tanto de iniciativa pública Como privada Para los artistas salvadoreños Porque eso es algo Que se ha visto con los años Que en algún momento Prefieren irse a cosas Un poco digamos Como internacionales O empresas Ya bien cimentadas No tienen la fe En que el salvadoreño Emprendedor Pueda lograr algo así Ajá Sí Pero bueno Este Yo digo Gracias a Dios En este momento Que estoy viviendo Me Bueno He tenido la oportunidad De iniciativas nuevas Y que es Campos que nadie Ha tomado todavía Porque también estaba Lo de Comic Con Un Comic Con Pues Una iniciativa así como Que es tan reciente En el país Que la gente a veces No sabe ni qué esperar En el Comic Con Porque nunca habían visto uno Solo los que de verdad Tienen dinero Y se van a San Diego Cada vez que hay por allá Claro Entonces Es como No sé Se dio la oportunidad De tener artistas Nacionales En pasillo de artistas Y de presentar Un arte diferente Un arte no de galería Sino que ya Aplicaciones artísticas En un mundo Un poquito más comercial Un poco más mediático Tal vez Ajá Más mediático Se podría decir Por cierto Don Iván Mayer Que estuvo aquí También con nosotros Nos comentaba eso O sea Como La recepción Del corredor de artistas Ha permitido que A través de las Comic Con Que ya van tres Ya se aproxima El próximo año A la cuarta Como ha ido aumentando La cantidad de artistas En este corredor Y las diferentes propuestas Que se dan ahí Como bien mencionas Y Ahora bien Ya que nos Centramos un poquito En donde Y sabemos ya Que es un poco más Eso de La talla Del modelado En el modelado Digamos ¿Cuál ha sido tu mayor reto? A ver Mayores retos Bueno Veníamos hablando De camino Con lo de la armadura Del Pegaso Ah Sí, sí, sí Ese ha sido El último El último gran reto Ahorita Ese ha sido El último gran reto Porque Eran como Estoy acostumbrado A hacer una pieza Que pues Se hace una pieza Única Y En las maneras En las que yo la haga Y no importa Pero esa pieza Era como Era como Que las piecitas Tenían que encajar Unas con otras Tenían que ser Desarmables Armables Y entonces Ya eran problemas Técnicos Un poquito A los que yo nunca Estuve acostumbrado Era como que Hacer un lego gigante Pero Pero en este caso De los caballeros Del Zodiga Ajá Entonces Prácticamente Hice un juguete gigante Y tenía que ver Cómo hacer que fuera funcional Porque Bueno De hecho Llegaron El staff del Yume A mi casa A traer la pieza Y era como Vaya Ahora les vamos a enseñar Cómo se arma Y se desarma Porque ellos Tenían que ir a armarlo A la convención Y ahí ya no me hice cargo Vaya Ustedes lo van a montar Lo siento Y entonces Llegaron Y fue como que Vaya Y esto es primero Y esto es lo otro Hasta tenía un detalle gracioso Que había una parte Que se ponían dos pernos Pero si ponías el izquierdo No te quedaba el derecho Solo tenías que poner Primero el derecho No sé por qué Hasta tenía maña Tenía maña Y quedó con maña La pieza Porque no sabía Yo ni siquiera sabía Por qué Le digo al Chero Mira No te puedo explicar por qué Pero tenías que poner Este primero Ok No pero sinceramente Estamos hablando De una escultura Bueno Un modelado Perdón Sí Entonces a todos son esculturas Ok De tamaño considerable Sí ¿Cuánto midió al final? Pues tenía casi que mi estatura Era como de 1.70 casi Ok Sí Sí considerable Y si uno lo ve Y ve un poco La serie La figura Sí O sea tiene O sea denota mucho El trabajo Que se Que se siguió Ahora bien En tu taller Me imagino De que hay una gran cantidad De piezas Que han quedado Tal vez a medias Otras que se terminaron Otras que te gustan Otras que no te gustan ¿Cuáles son las que más te gustan? De todas las que has logrado Hasta el momento Me gustan Hay de todo Pues hay una pieza Que hice Cuando estaba en la universidad Para salir de una nota Pues hice una pieza Que me encantó un montón Que era Era solo un modelado Pero era la clase De anatomía aplicada Entonces Ahí hice lo que me dio la gana Entonces hice Esta Era una Era una mujer Que era estilo Art Nouveau Y le había hecho Como sentada En un montón De trapos De paños Y me encantaba Porque Porque O sea Todo el detalle Que le di Me gustó tanto Y solo querían El modelado Ya Entonces era Como que en barro Por decirlo así Y eso se secaba Se iba a rajar Y se iba a echar a perder Así que le hice un molde Y cuando quise hacer La colada De resina Pues todavía No sabía ocuparla bien Y se le pegó Todo el yeso Y se me echó A perder De tal forma Que ahí la tengo Medio hecha a pedazos Nunca la he terminado Pero yo la veo Y recuerdo que me encantaba Esa es una de mis favoritas De ahí Pues Tengo ese Como de las De las piezas grandes Como después Empecé a hacer Piezas pequeñitas Pues Tengo una Que Le apodamos La vaquerita espacial Porque no tenía nombre Que era como Una chica Estilo sci-fi Que le había hecho Una pose así Como de De vaquera Con las pistolas En las manos Y entonces Esa es una De las favoritas De ahí Titania Fue la siguiente Que fue como Que cosa Como hice esto Ok Bueno Es impresionante Como cambia La percepción De las personas Cuando ven Por ejemplo Ilustración Y ahora Cuando ven Escultura O sea O sea En un momento Dado Discutimos Con otros Invitados Sobre como La cultura De Digamos Del cómic Apenas se va dando Pero Pero Ya comienza A ver Mucha cantidad De gente Que la acepta Y acepta También a los Ilustradores Pero ahora Estamos cayendo En un nuevo En una de las nuevas Líneas del arte Que tendrían Que abrirse Pasos Como la escultura ¿Por qué? Porque Veo yo Desde mi punto De vista De que Estás haciendo Esculturas Más basadas En cómics Anime Manga Y ya no es tan Así como que Ah Que una Venus Ah Que un David O cosas por el estilo Ajá Entonces Eso es lo que vamos a hablar En el próximo episodio No se desconecten Seguimos con David Lucero Y este es Cool Multiverse